De California Háblame de ti, cuéntame de tu vida Háblame de ti, cuéntame de tu vida Mexicas de Calícala, entrando a tu vida Con arte muy aparte, que arde como herida Como SIDA, vamos a matar A un chingo de cabrones, pura letra sin tocar A mí me apodan Chueco, Roque de Sur Centro Yo le pongo a todo que progresa en movimiento Como viento, los que lograron ya se fueron Les presento Angelinos con huevos Yo sé que soy malviviente, pero soy inteligente Porque con el rap yo sí muevo a la gente Yo soy como el canté, pero tirando vergasos Mandándole respeto a quien se alienta en mi paso Y tengo unas cosas que les quiero decir En esta vida matraca, nadie deja darse escama Y el más fregón que seas, te mirarás en una caja Y todo por faltarme el respeto, pinche latra Háblame de ti, cuéntame de tu vida Háblame de ti, cuéntame de tu vida AK-47, 9-double-N, used to be a crookie Put your ass in the grave Money over bros, money over hoes Hustle over everything, it's how it goes We on the California West Coast, state of mind To burn mexicanos on the grind We know exactly what we want, make no mistake We brush all your haters like a dandruff snake Dominación, no es algo milagroso Represento talento, pregúntale a tu socio Negocio, business, siempre es primero El odio, haters, sigue por el dinero Sin miedo, pa' adelante progreso Al que no le guste, pues aquí está este hueso Bien grueso, pa' taparle celosidad Al que siga hablando, a su novia de perrito Háblame de ti, cuéntame de tu vida Háblame de ti, cuéntame de tu vida Peligro, danger, banda de mexicanos No cholos y centavos, pegando en todos lados Amos como magos, abriendo miles ojos Con música tan fina, ¿quién quiere de nosotros? No soy perfecto en el rap, pero conmigo en muchos rappers En inglés o en español, güey, yo sí me adapto Si es que vengas como quieras, compa, no me rajo Porque estoy garantizado a matar estilos gacho ¿Entiendes, mentes? No hay que primero En inglés o en español, yo soy el mero mero Como quieran con los hombros, o agarren los cuernos Pero esto sí les digo, por aquí no faltan huevos De las calles de California, yo vengo representándoles La definición de dos cabrones muy scandalous Y vengan como quieran hasta la verga de alcohol ¿Usted bien marihuanos o fuera de control? Háblame de ti, cuéntame de tu vida 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 Gracias por ver el video.